Hola a todos, soy Mephisto y ya sabéis que hace unos días subí un vídeo que estaba anunciando que tengo Ask Que por cierto, se me ha olvidado la contraseña y estoy intentando recuperarla, pero no recuerdo con qué correo lo hice Así que tardaré un poco en subir las preguntas de Ask Pero no os preocupéis que recuperaré esa cuenta y leeré las preguntas Podéis seguir haciendo preguntas ahí Si algo cambia, ya lo diré en el revivio Pero en ese vídeo dije que me dejaseis likes y dislikes Qué personas queríais saber cuánto me mide el pene y qué personas no Y es increíble la cantidad de gente que está interesada en saber cuánto me mide el pene ¿Por qué? Yo me pregunto por qué queréis saber cuánto me mide el pene Pero bueno, tampoco es algo que esconda nunca la verdad Así que lo que voy a hacer para todas las personas que queréis saberlo Os voy a poner una especie de acertijo para que os esforcéis para buscar la respuesta correcta Para que las personas que no quieren saberlo, no lo busquen Es así de simple Las personas que no quieran saberlo, que no lo busquen Y cuando descubráis la medida, no lo digáis en los comentarios Porque habrá gente que no querrá saberlo, ¿vale? Entonces, lo que se me ha ocurrido es que os voy a plantear una especie de pregunta, digamos O os voy a dar una pequeña información Y si buscáis esa información y hacéis los pasos que os voy a decir Podréis saber cuánto es En serio, no sé por qué coño estáis haciendo esto O sea, yo lo dije de coña Pero parece que la gente se lo tomó muy en serio Entonces... Bueno, no me he quedado otra vez después de todo Tengo que tener cuidado con las cosas que digo en los vídeos Ya tuve problemas con el vídeo cagando si llegaba a 200 suscriptores ¡Ay, la leche! Esto me la junto para el futuro Tengo que tener más cuidado con lo que digo Porque luego lo tengo que hacer En fin ¿Cuánto me mide el pene? Vale, primero de todo necesitáis un número Y ese número es... Espérate Tengo aquí puesta la wiki de Dragon Ball, ¿vale? Y os voy a decir el número Es un año, ¿vale? En este año es el final de Dragon Ball Z Cuando termina Dragon Ball Z En ese año No me refiero al año presente Digamos en plan... De 1900X No, en el mundo de Dragon Ball Es ese año Y también en ese año Se lleva a cabo el 28 Tenkaichi Budokai En la línea de tiempo presente También Goku pelea con su máximo poder Sin alcanzar el nivel Super Saiyan Contra la reencarnación de Bu Malo En ese año En el universo de Dragon Ball Ocurre todo esto Si encontráis en qué año Dentro del universo de Dragon Ball Pasó todo esto Con ese número que os haya dado Con ese... Número de año Digamos Le sacáis la raíz cuadrada Y una vez hayáis sacado la raíz cuadrada De ese año Sabréis cuánto me mide el pene En serio, ¿por qué? ¿Por qué queréis saber cuánto me mide el pene? Ah, y la gente que no se lo crea La gente que diga Ah, fantasma, no sé qué Podéis comprobarlo Yo os animo a que lo comprobéis A que vengáis a Zaragoza Y lo comprobéis Si sois mayores de edad Y mujeres No, ahora en serio ¿Por qué tenéis tanto interés En saber cuánto me mide el pene? Es que... Voy a buscarlo, ¿vale? Voy a buscar el vídeo Porque es que me he quedado flipando O sea, esto... Esto no es ni medio normal No me jodas A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está 263 reproducciones Y hay 39 likes Y 13 dislikes Y ahí lo que dije es que Quien quiera saberlo Que le dé like Quien no quiera saberlo Que le dé dislike 39 personas quieren saber Cuánto me mide el pene O sea, casi 40 Prácticamente 40 personas ¿Por qué? Hay la leche En fin, lo dicho Si encontráis el año En el que En el universo de Dragon Ball Terminó Dragon Ball Z Se llevó a cabo el 28 Tenkaichi Budokai Y Goku pelea con su Máximo poder Sin alcanzar el Super Saiyan Contra la reencarnación De Bu Malo Ese número Le hacéis la raíz cuadrada Y os hará la medida En centímetros Pero de verdad ¿Por qué? Yo quiero saber ¿Por qué? Quiero que toda la gente Que todos Los que estéis viendo esto Que estáis interesados En saber cuánto me mide el pene Me dejéis en los comentarios El por qué Queréis saber Cuánto me mide el pene Yo creo que la coña Se ha ido un poco de madre Ah, y también me pone Que en la línea de tiempo alternativa En este año En la línea de tiempo alternativa Runx utiliza La máquina del tiempo Para regresar Al año 764 Así que Ya sabéis Si lo habéis hecho bien Si os sale bien Os va a salir Una medida generosa Por la que seguramente Muchos me dejaréis en los comentarios A la tira fantasma Comprobarlo si queréis Es que De verdad Que es que no me estoy creyendo Que esté haciendo esto De verdad ¿Por qué tengo que decir Cuánto me mide el pene? Ya sabéis cuánto es No lo digáis En los comentarios Cuando sepáis la medida ¿Vale? Porque habrá gente Que no quiera saberlo Así que Dejádmelo Por favor Por favor lo pido Por favor Dejarme en los comentarios El por qué Coño Estáis interesados En saber cuánto me mide el pene De hecho Si habéis entrado en este vídeo Supongo que es porque Queréis saber cuánto me mide el pene Si no No hace falta Que entres en este vídeo Ay la leche Cómo se le va a la gente La cabeza Y al primero a mí Por haberlo dicho Sabéis que un like Siempre ayuda En este caso Me la suda No compartáis el vídeo No compartáis el vídeo No quiero que este vídeo Sea compartido Esto es una coña Que se tiene que quedar En este canal No compartáis el vídeo No compartáis el vídeo No compartáis el vídeo Suscribiros Suscribiros Vale 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 Suscribiros Si no lo estáis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio O siguiente Lo que sea Como esto Lo que sea Un saludo Adiós 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 Adiós